Música Cuando tienes tu ventana, tienes mi amor a cantar Tiene que ir una bandera, convertida en un altar Su amor en sus muros cabellos, y sus ojos con solos luz Y nunca grita una estrella, y esta estrella eres tú Amor y amor, amor y amor, las dos más me alabezarán Sarabes rosa temprano, que por ti es tu orgullo de amor Amor y amor, amor y amor, las dos más me alabezarán Sarabes rosa temprano, que por ti es tu orgullo de amor Amor y amor, amor y amor, amor y amor